¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFostor, yo soy Chad, continuamos, más bien, iniciamos esta serie de Cuphead, el juego más difícil de la vida, de la historia, del amor, todos, todos, todos comentan que es el juego más horrible, más asqueroso, más difícil del mundo. Yo ya lo he jugado, ya lo he probado, tengo que presumirles un poquito que la verdad sí estoy muy cabrón en esto, sí estoy en un nivel, pues, superior, ¿verdad? Sí estoy así en algo, como en un escalón más, vaya, para que me entiendan, para que me pongan en el lugar en el que debo de estar, ¿verdad? Pero para que vean, que les voy a dar chance, voy a jugar así un poquito como bajón, ¿no? Para que no haya mucho problema. Ay, cabrón, ese cabrón, se venía hacia acá el cabrón, sí, así que vamos a mostrar un porcentaje de nuestro power, vaya. Para que no se quejen después de decir, no, es que podiste, que eres bien genial. No, muchachos, no, muchachos, les dije que, ay, güey, que mi nivel iba a ser bajo, ¿no? Juegazo del año de no sé qué. Pero todos lo jugaron, todos dijeron, güey, tenme mil hotheads. Todos dijeron Vamos a hacer Una caricatura Unos juguetes Unos, todo, todo Fue una, una, este, ¿cómo se llama esta? Espera, espera, espera Te dejaron concentrarme un poquito Ahí está, así fue Hola Fue una Una manía, fue Todo un Un suceso esto de Cuphead Esto se me rompe A mi hijo de tu madre Tú sí te rompías Ya está muchachos El primer El primer, este, episodio Tranquilamente, todo Todos así relajaditos Vamos a sacar nivel ¿Qué quieren? ¿Ese? Y eso que apenas tenía Un poquito de mi power Mira nada más, mira nada más Perfect Score, ahí dice que significa Puntación perfecta Golly, no sé qué signifique Pero es como de ¡Wow! Perfecto La verdad es la primera vez que me dicen Que soy perfecto Muchachos Mira nada más Uff Nueve monediris Vamos de una vez a la tienduki A armarnos hasta los dientes Muchachos Que este juego significa Que vamos a sufrir un poquito Esto está bueno Y... ¿Este qué es? También tú, ¿por qué no? Bromo chica Ahora vamos, larguémonos ya Larguémonos A... Donde tenemos que ir Vamos a equipar primero nuestras cosas Y después... Este también Y ya estamos Primer jefazo Fue primer nivel Ahora vamos por el primer jefazo A ver qué pasa Venga, no hay pegas Vámonos Vámonos Sáquese Sáquese Muchachos Muy bonito juego Muy bien hecho Muy bien dibujadito Porque para los que Ahí andan viendo Andan de curiosos aquí Este juego fue Totalmente dibujado a mano Ya animación es otra cosa ¿No? Pero... Los dibujitos están hechos Por un subjetivo Porque ahora nos tenemos Más neto Ponete, ponete Vamos a cambiar mejor Vamos a darle con este Eso Dicen Que si no le pegas A esta cosa que viene Que es una cebollita Te perdona la vida Pero se te pone más perra al nivel Vamos a ver Vamos a ver Ah, vieja chillona De todas maneras Chilló Rags, bueno Creo que lo miré muy feo Creo que esa es la única explicación Hijo de tu madre Hijo de tu madre Piches gotitas Piches lágrimas De crocodilos Están cabronas Hijo de tu madre Ándele, ándele Piches cebollita pedorra Vámonos Vámonos ¿Quién más sigue? Hijo de tu madre Unas piches Zanahorias Se me tomaron Unas piches zanahorias Con chile, muchachos ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, hijo de tu madre! Lo ofendí ¿No? A su familia Así como No, no, es como que me comen Con chile Un pichetajín y limón Muchachos Estamos hablando De algo superior A ver, a ver Mi calificación Estas seguramente son mejores calificaciones De las que saqué en la escuela Eso sí Supermeter 6 A ver P Aún así son mejores De las que saqué en la escuela Pero recuerden Recuerden lo que dije En un inicio Estamos jugando A un nivel muy bajo Estamos jugando Así a No sé No puedo medirlo bien En este momento Vicky me llega Muy, muy así Muy bajón Pero sí lo debe tener Como un 40% Bueno, son unos así Algo leve, ¿no? No estoy usando todo mi potencial ¿Qué dice? Este, sí Yo digo que sí, ¿no? Rayos Tengo que pelear a fuerza ahí Yo quería pelear En otro lado Pero si tiene que ser En un barquito De una vez Pues me rifo Pues me rifo Eso sí Hay que ser Este, justos Esta onda Nos está, este ¿Cómo se llama? Cabrón, un peatulete Los primeros son los más relajados Hay que decirlo Hay que ser justos Con el buen couple Ay, por tu madre Casi me pegas ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Nada, nada, nada Nada, chavo Nada, nada, chavo Nada, chavo Nada, chavo Estoy para darles a ustedes En su madre Vicky Lee Weekends Upa 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 Qué tranquilidad Muchachos Se perciben en este juego No le di a nada De los Otros movimientos Pero bueno Ay, por tu madre Ay, por tu madre Ay, por tu madre Un ratito Déjame darle al buen ¿Qué más? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Rayos Ya vieron a toda la gente atrás Eso es algo que Ay, es importante notar Ay, por tu madre Pensé que iba a dar A mi madre Es algo importante notar Ya que todo esto Está hecho a mano Las cosas caen detrás ¿No? Ya que andas peleando Sé que está cabrón Andar volteando Hacia atrás Ay, 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 ay En lo que estás peleando Con esos carnales Pero Vale muchísimo la pena La verdad La verdad Se los puedo asegurar Que volteé ¡Ay! Y más si vieron películas De esas viejitas O sea NMX Digo Cargaturas viejitas De esas Pasaron chingos Otras Están muy aplaudiendo Mira Se está fumando Tranquilamente Ay, por tu madre Por tu madre Ay, por tu madre Ay, por tu madre Ahorita Ahorita sigamos platicando Porque si no me concentro Me muero ¡Ay, lo de su madre Empiezo a ver Ah, borroso Ah Ahí está ya Uff Mira, ya está bailando Ahí atrás Como una especie De can can Ay, hijo de tu madre ¿Qué más? Ranitas Otra vez A ver, a ver, a ver A ver Hijo de su madre Es que empiezo a ver borroso Muchachos Y es donde ya empiezo a llorar Ay, ay, ay Me pongo nervios Me pongo nervios Espérate, espérate A ver Nalgadota Mesero Aquí una chelita Please Una coca bien fría Ay, cabrón 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 Ay, abajito Abajito Ay, cabrón Por arriba Ay, no por arriba Ahora por abajo Ahora por arriba Ahora por arriba Eso Eso Chingao Si yo bien aprendí En la primaria Que es arriba Abajo, izquierda Y derecha Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabróncillo Ay, cabróncillo Ay, cabróncillo Ay, hijo de tu madre Ay, hijo de tu madre Ya me pegó Eso Me quita muchos puntos Ay, rayos Ya me estoy tardando Muchachos Tengo mucho miedo Porque esto Puede ser que Ay, no son los especiales Ay, hijo de tu madre Verdad No los usas ahí, cabrón Aquí no, güey Aquí no, güey Aquí no No, no podemos morir En este Ay, bendito sea el señor Le ganamos No, ma Empecé muy, muy canchero Y de repente Órale, qué perro Me lo pongo difícil O qué Creo que si me tardé mucho Más Tres Mi nada Mi nada Tú eres que cuatro milenios Es que a partir de estos Jefes Somos que duran un chingo Ganar ¿Qué es eso? Ni siquiera reconozco Que es esa calificación De más No, pues sí Sí, pues sí Rayos No sé qué demonios era eso Pero bueno Lo pasamos Y le ganamos Legalmente Un poquito Llorando así Más de lo normal Pero bueno No en todos Somos perfectos Ya Llegamos aquí Tenemos que defender A la Fantasmito Qué chingados eres Es una fantasmilla Que anda por ahí De otras fantasmitas ¿Sabes? Bullying por todos lados El bullying Está de moda Yo creo que eso sí Es una moda Pero bueno Tenemos que defender A los que no se pueden Defender del bullying Del bullying Venga, muchachos Venga ¿Qué más? ¿Quién más? Yo también Venga, también puedo Como este También todo Que vienen como de ¡Nyeh! ¡Nyeh! Así viene Y el otro viene ¡Uuuu! Te voy a dar en tu madre ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! El señor viene ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya llegué ¡Ah! Le tiramos su sombrerito ¡Qué mala onda! ¡Ja, ja! Este señor Es un fantasma viejito O sea, son de los que Asustaban así Como antes, ¿no? Ahí está Tranquilamente Dame mis poderes Y yo Voy emprendiendo La huida de aquí Porque si da un chingo de miedo Hay una calavera Y me da mucho miedo Ahí dice el número uno A ver, lo está anotando Pero bueno ¡Ah! No sé cómo agradecerte Por salvarme ¿Dónde están mis modales? Déjame introducirme A mí mismo Soy Soy conocida como El legendario Chalice Mucho gusto en conocerte ¡Ah! Sí, sí Chalice Ya suelta el bar O caramba ¿O qué nos vas a dar? Bueno, creo que nos dio Un powers Un powers Que nos va a ayudar En nuestro En nuestro viaje Vamos a Pinches este Equiparlo Pergi tranza Sí, sí, sí Tal equipo Tal equipo ¿Por qué tanto pinche? Tanta prisa, muchachos Vamos a darle El siguiente jefe ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué es este jefecín? Ya lo habrán leído Por todas mis partes Basado en todas las Los juegos RPGs De... Ay, cabrón Espérate De... De... Ay, joder No me pego ¡Ah, qué imbécil! No me fintes así, cabrón No me fintes así Que me enojo, eh No, no Vale, chingaron Este... Todos los juegos RPGs Donde hay unas pinches bolitas Que son los primeros jefes Que son los primeros jefes De toda la vida Aquí... ¡No! Ay, mérate Mérate Ah, qué pedido Pero qué imbécil me vi, eh Yo pensé que atravesaba Cosas... Uy, ya vi que no Tristemente Vi que no Aquí voy a morir, muchachos La verdad ¿Para qué les...? Yo me largo, yo me largo, yo me largo Yo me largo, yo me largo Yo me largo No, no No, no Hijo de tu madre Cómo no, pérmelo, pérmelo ¡No! A ver, a ver, a ver Hijo de verdad ¿Quién me va a matar este cabrón? Estoy totalmente seguro ¡No, no, 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 no! Hijo de tu madre No, 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 por favor No me mates, please No seas malo Hijo de tu madre Ay, no, 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 no Hijo de tu concha madre ¡Ah! ¡Uy! Venga, chico Ay, que cabrón Me estoy muriendo Hijo de tu madre Toma pichicamejameja ¡Ale cabrón! Bum Shakalaka Toma la hijo de tu madre ¡Ah, no! ¡Ah! No me está pasando por todos lados Este hijo de su madre Ya te pichas ¿Quieres morir? Muerte vato Muerte vato ¡No, no, no! ¡Uy! Hijo de tu madre Ya muere ¡Ah, por fin! no 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 2 Ay, ay, ayperame, perdón, perdón Onde, que buen chingados Órale, órale, también, otro ¿Otro, cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ir a la derecha Estoy muy nervioso muchachos Estoy a punto de morir Él también, pero yo Soy más importante aquí ¡A la calzonía! ¡Sí, sí! Pinche nervio A flor de piel Me acabo de pegar en la piel Para los que me están escuchando Estaban tensos Se fue la piel nada más Vamos a ver, mira que buen nivel Aquí ya voy a subir mis calificaciones A menos que viene siendo un 9, 8 Creo que un 8 Pero bueno Esto muy bueno Y hasta aquí dejamos este primer episodio De esta nueva serie de Cuphead Bueno, nueva para el canal Viejísima para Youtube Pero bueno, nosotros vamos a nuestro paso Si llegaste hasta aquí En el video Te recomiendo suscribirte Y dejarle un gran like A este video Nos vemos en el siguiente video de esta serie Yo soy Chad Y nos vemos en el siguiente video Bye